Bueno, ahora sí vamos a dialogar con Carlos Rullán, genetista. Bueno, felicitaciones en principio con este galardón que se acaban de ganar ustedes. Comentanos un poco el origen, de dónde están trabajando con este Angus. Bueno, esta hembra nació en Roque Pérez, en la cabaña La Juanita, que es una explotación familiar, que tenemos 230 hectáreas, un campo chiquito, pero tratamos de trabajar con genética muy buena y multiplicarla. Ella es una hija de Density, en la Mercachifle 98, que es una de las vacas más importantes que tiene la raza hoy en el país. Ella nacía en octubre, va a cumplir dos años en octubre. El año pasado fue vino a Paramos, fue el primer premio y reservada campeón ternera. Bueno, este año tuvimos el honor de haber podido sacar a gran campeona. Bueno, esta hembra campeona, ¿con qué características, qué trabajo genético viene haciendo ustedes y que se ve plasmado aquí en este animal? Nosotros siempre buscamos las hembras funcionales, productivas, femeninas, de buen arco de costilla, muy buena caja y de buenos movimientos. Y creo que esta hembra tiene todas esas características. Bueno, de alguna manera es una de las carnes por excelencia. ¿Esto es el nivel de trabajo que logran ahora? ¿Cuál es el norte que están buscando en este momento? Nosotros, como criadores, siempre buscamos, el objetivo del criador de carne es producir la mayor cantidad de carne posible, en el menor tiempo posible, con el menor insumo posible y la mejor calidad posible. Y en eso estamos tratando fuertemente de trabajar. Bueno, y se llevan el galalón justamente por esto, ¿no? Por reconocimiento un poco a esta labor. La verdad que es un orgullo, más con un jurado del prestigio de Norman Cato, que es un señor, aparte de unas personas que más sabe de esta actividad en el país, realmente es un gran orgullo. Bueno, hablamos de esta Angus, que se lleva el galardón de campeona, pero también tenemos que hablar del Brangus, el campeón Brangus, con qué labor que vienen haciendo en Agrodec, contanos un poco el escenario. Bueno, sí, yo llevo ya desde el año 2000, de principio del 2012 trabajando con Agrodec, son tres años para cuatro, y realmente estamos muy contentos con los resultados obtenidos. Este toro tiene la particularidad de ser el primer trigran campeón de la raza, fue gran campeón como ternero en la nacional, fue gran campeón en la nacional como dos años, y ahora gran campeón de Palermo. Así que estamos muy, muy orgullosos de haberlo podido crear en corrientes, en una zona muy difícil, muy dura, y ver en lo que se convirtió el toro. Indudablemente es una zona dura, como decís, pero el Brangus es una de las razas que, igual que al Brafox, se adapta bastante bien a esta crudeza del clima, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio, es una raza fenomenal. Para esas zonas difíciles, zona de garrapata, zona de mucho calor, realmente es un... bárbaro, se adapta muy, muy bien. Bueno, dos segundos antes de terminar, una visión tuya sobre el negocio ganadero. ¿Cuál es el escenario que estás observando? Indudablemente el precio de los granos ahora tranquilizado, aparentemente vuelve a resurgir el negocio ganadero. Dos o tres conceptos que tengan tu mirada sobre el negocio ganadero. Mirá, pensamos que el año va a venir un poco más difícil con los reproductores. La verdad que empezó bien. Las ventas que hemos tenido hasta ahora han sido bastante buenas. Los productores están ayudando. Hay gente saliendo de la agricultura y pasándose a la ganadería. Con lo cual tenemos... No es para tirar manteca al techo, pero estamos tratando por lo menos de hacerlo lo más eficiente posible. Y vemos que hay buen movimiento en la ganadería. O sea, debo repetir, no es lo que necesitaríamos, pero por lo menos es mejor de lo que pensamos que iba a ser hasta ahora. Bueno, felicitaciones nuevamente y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en estos eventos y agradecerles por el gran trabajo que hacen llevando a la casa de la gente el trabajo que hace mucha gente en el campo. Porque esto es el resultado de un gran equipo de trabajo. Están todos los muchachos de allá. Y realmente que la gente pueda ver el trabajo que es esto. Porque en el caso mío soy un productor chico. Y trabajamos con la familia y con un grupo de gente que trabaja con nosotros que es parte de nuestra familia. Y realmente que la gente pueda enterarse de esto, que esto es realmente para nosotros un gran honor y te quiero agradecer muchísimo. Gracias.